Nosotros somos Enséñame, somos una aplicación que busca la inclusión para todos los miembros de la sociedad, sobre todo para las personas en situación de discapacidad de origen auditivo. Esta aplicación que desarrollamos es un diccionario, un traductor dinámico y un método de aprendizaje de lengua de señas mexicana. Lamentablemente las personas con discapacidad de origen auditivo no son tomadas muy en cuenta. Lo que buscamos es brindarle la posibilidad a las personas de poderse comunicar a través del lenguaje de señas. Nosotros fuimos a competir al EBC Campus Querétaro. El día de la presentación fue un día de muchos nervios, pero al final estábamos muy seguros porque confiamos en nuestro proyecto. Y gracias a Dios tuvimos la fortuna de obtener el primer lugar. Ganar el primer lugar para nosotros fue como un wow, no lo podíamos creer la verdad. Regresar a Chiapas con primer y segundo lugar y poder demostrar que sí, que los chiapanecos somos muy buenos emprendedores. Fue muy emocionante, nos sentimos muy felices que los jóvenes tengan esa hambre de poder emprender y hacer cosas grandes y también ayudar a las personas que lo necesiten. No es necesario que tengas una persona cercana para poder iniciar esta inclusión. Sin duda alguna, si tienes ganas de hacer algo y buscas la manera de cómo lograrlo, sobre todo con las ganas, se puede.